Decenas de salvadoreños llegaron hasta la Plaza Salvador del Mundo con grandes cantidades de materiales para reciclar durante la séptima edición de Intercambia, la actividad que es promovida por la Alcaldía de San Salvador en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental. Nosotros esperamos lograr avances durante esta gestión que tenemos el honor de presidir por los próximos dos años y pico, para que verdaderamente haya un cambio cultural y que todas las personas desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, desde los centros escolares empiecen a separar los residuos y luego los puedan comercializar y puedan obtener ingresos. Así se reutiliza una mayor cantidad de residuos y van a parar a disposición final una menor cantidad, eso le cuesta menos a la Alcaldía, es mucho más beneficioso para nuestro medio ambiente, mantenemos la ciudad más limpia al involucrarse muchísima más gente, también a recolectar residuos que pueden ser reutilizables y eso es un círculo virtuoso que nosotros tenemos, no solo nosotros como San Salvador, sino todas las municipalidades que apoyar. 17 empresas fueron las que contribuyeron donando productos alimenticios, de limpieza, cuadernos y plantas que se intercambiaron a los ciudadanos por sus materiales reciclables. Este es un informe de laprensagrafica.com.